Vamos a hablar de economía ahora, si les parece, con Luis Seco, que es economista. Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos. Bueno, también estábamos viendo una nota del diario Perfil, donde decís que ahora arranca lo más difícil, que es pasar del qué al con quiénes y cómo. Sí, yo creo que hasta ahora el presidente electo ha puesto bastante en claro una suerte de rosario de las cosas que quiere. Quiere eliminar el déficit fiscal, resolver el tema del delique, resolver la cuestión cambiaria, abrir la economía, quiere generar, digamos, reformas estructurales que están postergadas. Él tiene el mercado en general, los que hacemos análisis económico, hacemos el qué, está claro. Ahora, donde es una página en blanco todavía son los detalles, cómo piensa eliminar el déficit fiscal, cómo piensa resolver el tema del delique, cómo piensa dar fortaleza al Banco Central, cómo va a abrir la economía, cómo son esas reformas que está mencionando que quiere llevar adelante rápidamente. Entonces, digo, empieza el terreno más complejo, ¿no? O sea, una cosa es, votamos una, o se votó mayoritariamente a los argentinos, una expectativa de cambio y ahora le tiene que dar forma a ese cambio y ahí viene el cómo y el quiénes, ¿no? Muchas veces el quiénes ya es una aproximación al cómo, pero empieza la tarea más difícil y por ahora, digamos, todavía una gran incertidumbre y falta poco tiempo. Esa es la buena noticia. Bueno, calma la paciencia y dentro de poco lo vas a saber. Pero es la etapa, yo diría que esta etapa es tan definitoria como la que viene después, ¿no? O sea, el armado del equipo de gobierno, la discusión previa y qué se va a anunciar el 10 de diciembre es fundamental. Luis, esta semana uno esperaba, la gente o mucha gente pensaba que iba a haber una explosión del dólar, que los mercados iban a tomar de mala manera, de alguna manera, el triunfo de Milley. Fue todo lo contrario, el dólar terminó en menos, el dólar blue, en menos de mil. ¿Vos creés que esto tiene que ver porque empezaron a darse cuenta que todas las, más allá de que él ratifica que va a cerrar el Banco Central? En realidad es un poco lo que se trascendió en los medios que dijo Caputo, si llega a ser ministro, que lo del Banco Central y la liberalización queda para más adelante si se llega a hacer, que hoy el camino es otro y que los mercados reaccionan positivamente por esto porque empiezan a haber gente que entiende o técnicos que entienden cuál es el camino y que las cosas no van a ser como las planteaba Milley en campaña, por lo menos al comienzo. Mirá, no estoy tan seguro, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en estos últimos días en los mercados es básicamente una expectativa muy favorable de que Argentina empiece a resolver sus problemas y eso se verifica en el aumento de los precios de los activos de riesgo, o sea, los activos de riesgo, los bonos, las acciones que están subiendo y uno de los activos de riesgo es el peso, lo cual es lógico también que el peso se mueva, si querés, es en esa expectativa de mejora, ¿no? Entonces, está abierto el compás de espera. Ahora, del otro lado tenés otros movimientos que reflejan lo contrario, ¿no? Que es toda la inercia, toda la olla a presión que venía del pasado. Ahora, digamos, ¿a qué nivel de precio del dólar se va a hacer la corrección de precios negativos? O sea, cuando suban las tarifas todo lo que tiene que subir, el precio de los combustibles todo lo que tiene que subir, y los precios que estaban pisados o controlados, todo lo que tiene que subir, evidentemente, el precio del dólar también va a subir. Entonces, ahí es lo que todavía no tenemos muy claro a qué nivel de precio, a qué nivel nominal se va a hacer todo ese ajuste. Yo creo que todavía falta conocer los detalles y ahí el mercado buscará el lugar. El hecho de que se diga, bueno, no vamos a desarmar el CEPO, no vamos a organizar, no se va a hacer a Banco Central, es como una situación de relativa continuidad con un esquema cambiario similar al que hay hoy, lo cual puede ser, entre comillas, una buena noticia porque frena la nominalidad, pero también puede ser una mala noticia porque en algún momento alguien puede empezar a preguntarse, che, si no cambian nada, va a seguir todo igual. Entonces, ya te digo, es como que hay mucha impaciencia, todos queremos ver abajo del agua, ver si hay algo que nos da una pista, una punta, los dichos de Caputo, hasta dónde hay que interpretarlos literalmente. Digo, es como que está todo ahí en un compás de espera, muy ansioso, pero claramente, digamos, la perdigonada que tiene que hacer el 10 de diciembre el ministro no es que tiene demasiadas, ¿cómo te voy a decir?, demasiadas municiones, ¿no? O sea, tiene que atacar todos los problemas de entrada y lo tiene que hacer de manera, no de manera parcial, que yo creo que ese es otro tema que Miley tiene bastante claro en su cabeza cuando te dice, no hay lugar para medias tintas, no hay lugar para medias tibiezas, no hay lugar para verbalismo, tengo que hacer todo rápido y tengo que hacer todo de una vez. ¿Por qué? Porque vos no podés dejar abierta cosas. Entonces, a mí me asusta un poco esta idea de decir, bueno, todo queda para más adelante. Si es así, damos las expectativas, no van a combate nunca. No sé si me explico bien, ¿no? Si vos esperás que hay un aumento de tarifas, después va a haber otro, porque no lo hiciste completo. El tipo de cambio va a ir para arriba, pero no va todo lo para arriba, porque después vas a dejarlo ir más para arriba. Y así sucesivamente, ese ajuste parcial inicial puede comprometer mucho el éxito de la estabilización, y eso es un procedimiento lema, ¿no? Así que hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas y hay que ver cómo logra el equilibrio del presidente. Claro. Luis, pero Alejandro te habla. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro. Pero en base a lo que... Esto último que estás mencionando, uno quiere... El presidente electo anunció que tiene que ser todo rápido, pero el ministro de Economía, Toto Caputo, dice, bueno, primero que... Y también, Milay, primero hay que limpiar las LELIC, que eso puede llevar tres meses, quizás. No sé si se puede hacer antes. Y luego librar el CEPO. ¿Uno puede esperar entonces que el 11 de diciembre siga como ahora? O sea, un dólar oficial a 400 pesos y un dólar libre a 1.000. O sea, ¿una continuidad del hoy? ¿O no haber cambio en ese aspecto? Bueno, ahí Alejandro es la pregunta que todos queremos responder, ¿no? Porque es como que la reunión de ayer fue una reunión para dar tranquilidad. Y bueno, probablemente a los banqueros les dio cierta tranquilidad, diciendo que no le van a hacer nada compulsivo sobre los activos que tienen las famosas LELIC y los pases. Ahora, del otro lado, yo que hago un análisis más desapasionado, digo, bueno, pero escúchame, si vas a dejar todo como estaba antes, vas a tener otro tipo de problema. No sé si me explico, ¿no? No es que, digamos, podés estar resolviendo algún problema, pero vas a estar produciendo otros y las expectativas, el manejo de expectativas que haga tu presidente en el arranque de su gestión es fundamental. Como decir, el ministro de Economía Caputo, ¿ya está confirmado que es el ministro de Economía? Acá hasta que no confirme mi ley, nadie puede estar confirmado. El caso Píparo es el mejor ejemplo. Entonces, te digo, mientras la oficina del presidente electo no lo diga, no hay ninguna confirmación. No lo dijo también. Claro. Luis, y en sintonía con lo que estás diciendo vos, esto de la confirmación de un ministro de Economía, incluso hasta el posible ministro secretario, en realidad, de Agricultura, estaba definiendo, hasta no tener un nombre concreto, si era o no era por un tema, por ejemplo, de las retenciones al campo. Entonces decía, si yo acepto y después viene alguien que pone retenciones, yo debería renunciar antes de haber asumido. Mirá, no recuerdo tu nombre, perdón, pero... María Ester, Ester, Ester. María Ester, Ester. Ah, mi mamá se llamaba Ester, mirá qué casualidad. No, te vas a acordar ahora. Porque viste que no hay muchas Esteres, digamos. Gracias a Dios no, somos poquitas. Sí, eso es lo que decir. Mirá, lo que está reflejando el armado de equipo, el caso vos, recién creo que Alejandro mencionaba el caso PIPO, ahora vos mencionaste el secretario de Agricultura, además, refleja que no hay un equipo que viene trabajando previamente, que haya discutido todos los temas, que hayan limado diferencias, que se hayan puesto de acuerdo en cómo se va a hacer ese desembarco de los primeros días de gestión, cuáles van a ser los anuncios. Entonces, toda esa situación obviamente genera intranquilidad. Que aparezca alguno que dice, bueno, yo voy a generar tranquilidad, como hizo Caputo el otro día, ayuda, pero digamos, el fondo de la cuestión es que se está armando el equipo ahora sobre la marcha y después hay todo un periodo de debate, aprendizaje, conocimiento mutuo, de saber qué roles tiene cada uno, cómo lo lleva adelante, qué piensan incluso, porque yo estoy seguro que muchos de ellos no coinciden. Te piensas, vos fijate lo que pasó entre Caputo y Ocampo, ¿no? Que decían, bueno, son incompatibles, los dos tienen posiciones súper encontradas y en algún momento parecía que iba a ser uno el presidente de Banco Central y otro el ministro de Economía. Entonces digo, como que estamos en una etapa de mucha, ¿cómo te podría decir?, apuro por cubrir puestos clave de la administración, que tal vez tenga más apuro la opinión pública en conocerlo que tal vez el propio presidente en definirlo, pero el apuro o la ansiedad de empresarios, agentes del mercado y demás por saberlo, tiene que ver con esa idea de decir, bueno, escúchame, tenés que definirlo rápido porque los tenés que sentar a trabajar todos juntos para que se pongan de acuerdo en qué se va a hacer a partir del 10 de diciembre. Entonces, me parece que ese es el... A mí no me gusta todo este ruido porque genera ese tipo de confusiones y esta pregunta recurrente que nos hacemos todos, bueno, pero está bien. Te votamos por todas las cosas que nos contaste que querías hacer. Las seguir reafirmando. Que se pueda ganar antes o después es un detalle para mí. Pero las que quiera ser rápido están todas bien. Es un buen diagnóstico. Pero bueno, ahora tiene que definir el con quién es y obviamente el con quién es. Y el cómo van casi de la mano. Entonces, me parece que ahí es donde nos agarra a muchos un poco de ansiedad y preocupación y decir, bueno, esperemos que se salga bien. A mí me gusta esta idea de que se ordene y que diga, bueno, la última palabra vos dijiste hasta que el mío no lo confirma me parece perfecto. Tiene que ser así. Y yo creo que todos deberíamos ayudarlo no tirar nombres porque sí, ahí hay mucha gente que se intenta se autocandidatea, pone su propio nombre en algunos lugares cuando tal vez no esté definido. es muy feo ver esta puja de quiero un carguito y hago rosca para que me nombren a ver si me lo dan. Eso es horrible, es terrible. Y me parece que también yo entiendo la lógica, entiendo la ansiedad, pero yo digo, bueno, espero que todo esto que esté pasando sirva para que se ponga un fin rápido y que se pongan a laburar todos juntos para que no haya después problemas de implementación en el momento de desembarcar en una gestión que va a ser muy complicada desde el arranque. Entonces hay que tomar decisiones muy difíciles, muy antipáticas, muy complejas, que necesitan un conocimiento a fondo de los detalles. Por ejemplo, un tema fundamental, mi ley dice, no puedo hacer nada si no elimino el déficit fiscal. Y esa es la primera... Toto Caputo dijo ayer, se comprometió, dijo, vamos a eliminar el déficit financiero, incluso, que es mucho más grande porque son ese primario, o sea, ingreso menos ingreso más los pagos de intereses. Entonces es un déficit mucho más grande que el que se supone que iban a querer ajustar. Y no sabemos, por ejemplo, Caputo no tiene un secretario de Hacienda. Entonces yo digo, bueno, para mí lo más importante ahora es quién va a ser secretario de Hacienda, quién va a ser el ajuste fiscal. No lo sabemos. Y sin embargo, es la pieza angular. Caputo mismo le dijo a los banqueros, miren, el ancla de todo esto, la pieza angular de todo el ajuste es fiscal. Ahora, Luis, cómo llevar adelante el ajuste fiscal y ciertas medidas económicas cuando, si no toma alguna medida para los trabajadores, ayer me contaban que algunas empresas que trabajan, que son contratistas del Estado, al ver que no va a haber obra pública nacional, empezaron a mandar telegramas de despido. Y con los aumentos que se han visto en los supermercados estos días, todos sabemos que los que no cierren paritaria, un ajuste paritaria ahora, van a pedir al próximo presidente, especialmente los del Estado. bueno, tenés que darme paritaria porque la gente no llega, vas a tener una conflictividad social importante. ¿Cómo se hace el ajuste fiscal? Con, seguramente, la primera semana de diciembre, ya marchas en la calle de los gremios, de los piqueteros, inclusive hasta sumándose tal vez gente que lo votó a mi ley porque se da cuenta que no llega a fin de mes de entrada y te dice, yo entiendo que no tenemos plata pero necesito comer a fin de mes. vamos a ver, digamos, yo no sería tan, tan osado de pensar de que sí o sí van a existir esas marchas, por ejemplo, me gustaría ver los telegramas de Espido, no sé, yo no sé si existen. Ayer salió esa información, yo tampoco la vi pero como se repitió mucho. No, yo también la vi pero no sé, ¿viste? Forma parte de todo esto de generar un clima para que ciertas cosas pasen y otras cosas no pasen, digamos. Me parece que hay como toda una cosa de especulación, no es especulación financiera, digo, especulativa en términos de jugar un poco a alertar, a hacer alertas anticipadas, cuidado con tal cosa, cuidado con tal otra, miren qué va a pasar tal otra. Yo esperaría, todos los presidentes tienen su luna de miel, siempre se abren con pan de espera, yo no creo que esto sea así. Obviamente tenemos esta particularidad que los presidentes asumen a principio de año, en muchos países hacia finales de cada año, pero en muchos países ascienden cuando pasan las vacaciones o, digamos, no justo en el periodo más álgido de depresión o reclamos populares en un contexto macroeconómico complejo. ¿Vos creés, perdóname que te interrumpa, vos creés que debería ser así en Argentina porque siempre se asume a días de la Navidad encima, que la gente quiere pasar una Navidad tranquila, ¿deberíamos cambiar y hacer como en Estados Unidos que se asume en enero? Yo no sé, yo lo pensaría seriamente. Digamos, lo mismo como tener todos los organismos públicos donde se hacen reclamos en pleno centro de la ciudad también es una cosa que a nadie se le ocurre mudar en los ministerios a otros lugares. En España se hizo, se hizo una ciudad para los ministerios, por ejemplo, para decir, bueno, está todo aislado, están todos juntos en un lugar. Digo, qué sé yo, hay cosas que se pueden pensar, obviamente todo necesita plata. Cambiar una fecha de asunción, no, me parece que sería, no sería de nada descabellado. también, digamos, hay que ver qué quiere hacer el presidente que se va, si administra o no administra el fin de año. Digo, es todo muy difícil. Ahora, yo creo que va a haber una luna de miel, como en toda luna de miel, el presidente, mientras es electo antes de que asuma, después de que asuma, tiene márgenes de acción. Ahora, por ejemplo, puede convocar a los mejores, como él dijo, puede convocar, y armar un equipo, lo tiene que hacer rápido y bien. Soy optimista que lo pueda hacer, pero, digamos, hay que evitar todo este ruido que se genera y después la presión es, mira, cuando uno quiere cambiar, yo, obviamente, consumo mucha información, leo todos los diarios, hablo con mis colegas periodistas, con uno, con el otro, discutimos cosas, digamos, hay mucha, hay multiplicidad de análisis respecto de cómo ganó mi ley o por qué ganó mi ley, ¿no? quiénes lo votaron, qué, qué, pero todos coinciden de que hay una demanda de cambio ostensible de parte de la sociedad. Ahora, cambio es conflicto. O sea, en tu vida personal, en tu vida familiar, en la radio, en tu comunidad, en el barrio, en el edificio, si estás en un consorcio, cada cosa que querés cambiar es conflictiva. Ahora, yo espero que quienes apoyaron a mi ley de alguna manera sigan favoreciendo ese cambio y que después no sea una cosa hipócrita, ¿no? Que digan, ya, sí, pero yo no quiero el conflicto. Bueno, entonces no querés el cambio. Entonces yo digo, a mí me encantaría ver un verano así súper conflictivo en Argentina. Porque si no tenemos, si no vemos ese conflicto, yo me acuerdo de la época de Macri, yo era, en aquel momento, estaba en el Banco Nación con Carlos Menconiano, era el jefe de gabinete del Banco. Y en esa época, yo recuerdo que nosotros de alguna manera teníamos una visión crítica de las situaciones del arranque de la gestión del presidente Macri porque veíamos poco conflicto, o sea, veíamos poca cosa que generara expectativa fuerte de cambio. Entonces yo digo, ahora, digamos, se supone que la mayoría de las argentinas votaron a favor del cambio. El cambio es conflicto, hay que bancarse el conflicto y espero que lo haya porque va a significar que se está haciendo el cambio. Ahora, en la administración de los tiempos del cambio, además, es donde está la muñeca política de aquel que lo lleva adelante, o sea, del líder. Entonces habrá que ver cómo administra la secuencia de los cambios que hay que hacer en la Argentina para que ese conflicto no termine siendo un obstáculo insalvable para seguir avanzando en ese proceso de cambio. Ahora, yo creo que para eso no requiere una negociación. Por ejemplo, yo diría, casi tan importante como quién es el ministro de Economía o el secretario de Hacienda o el presidente del Banco Central es quiénes son los alfiles de mi ley en el Parlamento. O sea, porque, digamos, vos vas a tener que pasar a través del Parlamento un montón de veces hay que negociar con los gobernadores. Bueno, la negociación con los gobernadores la hace Guillermo Franco. Bueno, es muy bueno. Ahí hay un buen alfil. Ahora, ¿quién va a estar en la Cámara de Diputados y quién va a estar en el Senado de alguna manera negociando los intereses del presidente? En el Senado está la vicepresidenta, pero, viste, siempre el presidente provisional del Senado tiene el jefe del bloque del oficialismo, tiene un rol fundamental. Y después habrá que ver también qué hace con la Cámara de Diputados, si es Ritondo, si es Randazzo, quién va ahí. Me parece que son puestos claves en todo este proceso de armado de una administración que tenga capacidad para llevar adelante los cambios necesarios y, ya te digo, ir administrando el conflicto en esa etapa de cambio que va a ser lo más complicado. Luis, clarísimo, nos encantó charlar contigo este sábado. Que tengas un buen fin de semana. Un placer, hasta pronto, igualmente. Gracias, hasta pronto. Hablamos con Luis Seco, economista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!